gracias papá dios tú sabes cuánto dinero se recauda la procuraduría aquí en la cárcel, la victoria en toda la cárcel son miles de millones que se recaudan pero cómo recauda la procuraduría en las cárceles adiós, pero de sus generales, esos generales todo el mundo tiene que plantearse ahí no, yo creo que tú estás cerrado hermano mío no, eso es así sí, mira, yo soy de los peregrinos, está serio no acepté trabajo porque yo, yo solo sí, pero eso es una leyenda urbana cómo la procuraduría general de la república va a fomentar negocios ilícitos en las cárceles para recaudar ajá, pero y no dice Roberto Santana que se llevan 100 millones a recaudación de ellos no, pero que la procuraduría, óyeme la procuraduría general de la república ajá no maneja los guardias pero tiene el control de la cárcel en el nuevo modelo sí, que hay un equipo ajá, pero peor todavía un equipo de los que están custodiando pero José pero peor no me hable, no me diga una cosa semejante ajá, porque no te diga una cosa este país hay que cerrarlo entonces pero y que no te estoy diciendo este país llegamos a las últimas entonces y por qué se fueron a llanar cárceles del país porque desde allí ajá mire, extorsión prostitución sicariato ajá lavado de activos ajá delito cibernético ajá drogas sí desde allí dentro sí eso es hacia afuera aparte de lo que se hace dentro pero en lo que te estoy diciendo son parte son parte son socios de esa vaina pero la procuraduría no ¿y quién es? ¿y quién es que tiene la cárcel? sí, pero no tú te crees que la procuraduría pero tú te crees que la procuraduría general de la república no sabe lo que está sucediendo en las cárceles deben saber ¿por qué Miriam Germán Brito? pero ¿por qué Miriam Germán Brito intervino la cárcel de la victoria que duraron tres días con el ejército? y volvió el mismo de sol y volvió el mismo de sol y va a seguir el mismo de sol porque con eso no hay quien pueda ahora bien si se hace con seriedad yo lo que quiero saber es a mano de quién es que va a parar el dinero que se recauda en las cárceles de este país ¿quién es que está manejando ese dinero? que son intocables esa gente ya estos eran intocables generales generales coroneles hola buenas tardes estoy aquí buenas saludos ¿cómo están ustedes? bien mira José yo lo que me pregunto ¿qué va a pasar? si va a pasar lo mismo que pasó en la victoria que no dicen nada señores y está demostrado en este país que el único que investiga aquí es Rafael Guerrero que Rafael Guerrero eso lo sabe todo el mundo pero ese es el único que investiga porque la procuraduría tiene millones de pesos ahí en presupuesto ¿de dónde tú crees que le dan las informaciones a Rafael Guerrero? ¿de la policía? ¿de la DNCD? ¿de la procuraduría? no todas recuerda que Rafael Guerrero es militar retirado o le dieron de baja no sé cuál es pero yo lo que te pregunto es que la procuraduría maneja un presupuesto mucho más alto que Rafael Guerrero Rafael lo que tiene fuentes y es lo que hace que tira rumores que presenta casos rumores pero salió a buscar pero ¿cómo que lo salió a buscar? pero ¿qué tienen que salir a buscar? la procuraduría que tiene equipo que tiene helicóptero que tiene guardia que tiene los azulitos que tiene los guardia ¿y qué hacemos con Rafael Guerrero entonces? lo nombramos procurador general de la república no, no, no déjalo ahí de ahí va a hacer mejor trabajo lo que hay que cuidarlo también igual que la procuradora porque salen ahora salen ahora en helicóptero y en vayan porque amenazan al hijo de la procuradora un héroe nacional Rafael Guerrero ¡Hola! sí, adelante tira para adelante que estamos en el aire macho oye vos te estás en un programa nuevo te felicito muchas gracias tú estás huyendo ¿por dónde? ¿por la monumental? por la monumental estoy escuchando gracias gracias por seguirnos Cristian sí, ya tú sabes abrazo seguimos sí, yo hola parecía que Cristian iba a decir algo pero bueno llama de nuevo Cristian ¿eh? pómele la 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 bueno ojalá que lo tenga listo el señor director la red que ellos dicen cómo funciona ahora saben cómo funciona la red cuando usted lo tenga listo me deja esa vez señor director ellos saben con nombre y apellido quiénes son pero oye esa va a ir en una casa hasta donde se distribuye José hey hey oye diga tú ves que le están cayendo atrás a todos esos narcotraficantes sí el señorita la delincuencia se debe se vuelve otra vez a la calle a a a delinquir otra vez pero tienen que darle el beneficio de la duda a la procuraduría y apoyarlos junto con la policía no claro porque es que alguien alguien sabe de dónde funcionaba eso y cómo funcionaba pero de él el beneficio de la duda eso no tenía tres días funcionando epa bien sí señor bien oye tú crees que nada más serán a nosotros los peleadistas que van a buscar los ladrones de PJM ahora hay que buscar a todos a todos como dijo la monjita a todos no es a todos como dice la monjita es a todos que hay que buscar que se prepare leonel y la gente de leonel con los super tucanos ahora mandan el caso a cero otro juez y a comenzar de nuevo tú a ver yo te estoy diciendo a ti leonel estaba tirando puya y tirando puya te van a hacer una hay un divorcio entonces pero un divorcio feo bien adelante hermano oye yo soy o sea yo tengo el número de teléfono de David oye si oye aló olvídate del televisor que tú está en el aire aprovecha el tiempo y tira para adelante que te estamos yendo clarito ok oye yo soy amigo de David que yo lo he llamado varias veces de aquí de Virginia de Estados Unidos ok ok de Virginia muchísimas gracias hermano en medio de las operaciones se escucharon disparos dentro de la fortaleza Concepción de la Vega oigan eso es porque arrancó el asunto disparo mira la red como funcionaba según lo que dice el ministerio público a ver esa es la estructura de operación al con cuarto donde ellos ponen allá en el centro ahí está Joel quien dice que no tiene nada que ver con amenaza contra la procuradora general de la república ahí en la izquierda a la parte izquierda de su televisor se ve una casita que dice que es el hogar donde se distribuía la droga en el caimito olla del caimito en olla del caimito tiene por ahí entonces la gente los seguidores hasta un sobrino según lo que dice es la procuraduría que ha diseñado ese entramado ese entramado lo tiene la procuraduría en las manos un organigrama aquí que vemos en televisión donde están los principales supuestos cabecillas de esta estructura de distribución de droga extorsión y sicariato dice la procuraduría y lavado de activos pero yo lo que quiero saber ahí porque no ponen la cárcel también de donde de ellos estaban funcionando no llegaron a tirar fotos pero debieron debieron haber tirado fotos decir en la cárcel estaba fulano cuáles son los comandantes que están en esa cárcel que digan también los comandantes que permiten que se distribuya todo ahí dentro hombre no digan nada que deben ser parte de esos entramados también sí porque la droga me pasó hola hola dime José David tira pa'lante ayer estábamos hablando de que la dictadura de Trujillo y que es Rampi Trujillo y que se yo que y yo digo y tú quieres después que mataron a Trujillo la destruyimos seis personas en el país entero hasta el sol de hoy tú quieres una dictadura más grande en donde un infeliz se le cojan sus impuestos párselo a Miguel Iván y aquí quedan tú para que hagan campaña pero eso se tiene que corregir con un pueblo que deje de ser cobarde la dictadura la tenemos ahora no no eso no es dictadura eso no es dictadura usted sabe claro que es lo que es dictadura eso es robo lo que usted está diciendo lo que usted está señalando usted responsablemente eso ahí llama robo dictadura es asesinar dictadura es torturar dictadura es hacer lo que un grupo quiere nada más compañero como puede ser robo si los actores del sistema se ponen de acuerdo para el reparto de los recursos para que no acepten dinero para que no laven dinero mal habido para que quien no lave dinero en campaña a los políticos ay pero ya ve cuánto hay presos y cuánto hay señalado para que usted vea la mitad del PRM y búsquese los helicópteros en los que se montan los presidentes y los expresidentes para que usted vea de quienes son yo no he visto a nadie yo no he visto a nadie señor director colóquenos al buen amigo Polo ahí dando declaraciones sobre el atropello de la Procuraduría General de la República Jenny Berenice a la cabeza a su familia y a su negocio ahí en el Sánchez Bolívar eso fue una confusión vamos a ver así matan a la gente también yo tranquilo porque entiendo en mi vida desde 95 de años al frente de esta empresa no he dado ningún paso en llegar en la situación la situación ha de venido porque mi hija me dice que nuestro señor me goza que lleva el nombre de ella y ellos están en una fase de investigación de una persona llamada y me dice que no es la nuestra lo único que lamento es que no hayan prácticamente de martelado nuestro humilde negocio humilde pero con responsabilidad la responsabilidad que hasta ahora ustedes no conocen a la cual en nuestra vida ellos tienen su derecho a hacer la investigación pero se han equivocado desde el lado yo le doy la gracia a todos ustedes por acompañarnos y preocuparse por qué ha ocurrido o qué ha ocurrido en radiadores y bebés le doy la gracia a nombre aclarando esa situación del buen amigo polo qué pena qué pena que se vea envuelto en medio de esos allanamientos que por error tocaron en esta oportunidad a radiadores y belices que no tiene nada que ver con entramado de lavado de droga de sicariato de nada es que hay una señora que se llama Ibelice que tiene dos apellidos muy diferentes al de Ibelice y ellos parecen que confundían y se metían ahí por la cercanía sí, sí se metían ahí pero no es no era ese el lugar hola habla saludos alebrecate bien hacerle una pregunta ¿qué es cierto hay de que la Interpol tiene adquirido ubicado en Europa sí ellos dieron hace dos semanas la información sí yo escuché eso eso es verídico eso es cierto eso fue lo que dijo la Interpol eso es lo que dice la Interpol y cuando la Interpol dice una cosa se lo tiene amarrado ok es un dato oficial hay que ver hay que ver para cuando la Interpol tiene previsto traerlo al país Kirino Kirino Kirinito hola habla saludos buenas marca de nuevo dele a esa dele a esa dele a esa habla el pueblo tira para adelante de una vez hola bueno no sé David sí señor ese Rafael Guerrero yo lo conozco el papá de allá de mi pueblo él es general Tadeo Guerrero y que es lo que lo quiere invitar ese lo convive bien él sabe todo lo que él habla porque él sabe todo lo que se mueve desde los tiempos del papá ah bueno no hay que hablar mucho usted ha dicho mucho ya usted dijo muchísimo con eso y la gente sabe hola habla saludos gracias buenas tardes bueno la estoy llamando porque yo vivo aquí en Dios y el canal no se vea suelta suelta el programa yo no me lo pierdo te lo voy a mandar en vivo por ahí ahora por el canal de YouTube para que lo tenga te lo voy a mandar por WhatsApp el link del canal de YouTube ahora para que entre directo tranquilo hermano para que siga viendo el contenido de este que es el número uno a esta hora tiembla tierra cobarde los opinadores están al aire hacemos una pequeña pausa Rafael Guerrero te mandan a decir que si te falta valor que lo tenemos por fugones no te lo podemos mandar porque tú estás guisando bien puedes mandar a buscar está comiendo con grasa que aquí hay fulgones de eso guay